Gracias, Ida Che. Bueno, y no dejamos el ocio porque vamos a seguir ofreciéndoles alguna propuesta. Concretamente nos acompañan Marta Muro y Jesús Vilchez. Muy buenas. Buenas tardes. El motivo por el que estáis aquí es Callejearte. Que la gente dirá, ¿qué es esto de Callejearte? A lo mejor en su casa, no saben lo que es. Pues bien, para eso estáis aquí, para explicárnoslo. Jesús, ¿qué es Callejearte? Pues Callejearte es un festival nacional que ya llega a su segunda edición y es un festival nacional de artistas en la calle que lo que quiere es potenciar precisamente que haya una cultura de artistas que estén en la calle y no simplemente esta cultura de tener que ir a un espacio cerrado para disfrutar de las artes escénicas. Vamos a decir, para que todo el mundo lo sepa, que esto de Callejearte va a tener lugar este viernes y este sábado en Azagra. Esto es así, ¿verdad, Marta? Sí, comienza el viernes a las 8 de la tarde, de 8 a 12 aproximadamente, que actuarán ese viernes ya 5 artistas en la calle y el sábado actuarán otros 5 artistas y comenzará el acto también a las 7 y media de la tarde. Ahora vamos a ir desgranando poco a poco ese programa porque vienen artistas de diferentes puntos de España y no es el primer año que lleváis a cabo este Callejearte porque el año pasado, si no me equivoco, tuvisteis más de 3.000 espectadores. Marta, ese es el motivo por el que habéis decidido repetir la edición. Sí, claro, así es. El año pasado fue un poco la experiencia del primer año a ver qué tal funcionaba y la verdad es que funcionó bastante bien, como bien has dicho, 3.000 espectadores más o menos fueron los que vinieron. Tuvimos el año pasado 11 candidaturas y este año hemos tenido 200 de 12 países diferentes y entonces, claro, la variedad es enorme y la calidad va a ser también muy buena este año. Sí, Jesús, ¿y en qué os basáis? Con tantas candidaturas, como nos comentaba Marta, para elegir a los artistas que estén durante estos dos días en la calle, ¿en qué os basáis? Pues la verdad es que resulta complicado, porque el año pasado, como bien decía Marta, 100 candidaturas no llegaban, este año 200, muchísimas más, de 12 países diferentes, incluso, y de España, de toda la geografía española. Pues es complicado elegir, pero nos basamos principalmente en la calidad, en la calidad que tienen en su número, en la originalidad, que no sean propuestas muy parecidas a las del año pasado, la primera edición, y también en cómo reacciona el público. Nos mandan vídeos para valorar esa calidad y nos fijamos mucho en lo que es la reacción que tiene ese público al verlos. Tiene cabida en Calle G Arte, danza, teatro, música, circo, magia, marionetas, mimo, no va a faltar de nada aquí, Jesús. No va a faltar absolutamente nada y por eso no se lo pueden perder el viernes y el sábado. Va a haber absolutamente todas las disciplinas artísticas y muy buenas, vamos a tener a los 10 mejores de España, sin duda, y no se lo pueden perder, es que va a haber de todo. Marta, hemos dicho que es en Azagra, pero ¿dónde exactamente para que la gente lo localice rápidamente? ¿Dónde van a estar estos artistas actuando? ¿Por la calle? ¿Pero dónde? En la calle, bueno, en el centro, en el centro mismo de Azagra, en la Plaza de los Fueros, en todos los aledaños al lado del ayuntamiento, la iglesia, en toda la zona centro de Azagra, en la misma calle. Va a ser muy fácil encontrarlo y sí. Perfecto, pues habrá que acercarse hasta allí. Jesús, tengo entendido que además la gente que se acerque hasta allí tiene la oportunidad de elegir a los dos mejores artistas por votación. Así es, es algo muy importante, algo fundamental que primaba en nuestro festival, en el Calleje Arte, es que fuera el propio público el que votase y el que valorase, porque al final que uno vaya a un festival y que no tenga la posibilidad de elegir cuál es el ganador, nos parecía que no tenía mucha cabida. Pero en este caso va a ser así, muy sencillo, vamos a tener distribuidos a lo largo de todos los puestos, e incluso todos los puntos de información y también en las mesas de cada artista, un papelito en el que van a tener el nombre de esos cinco artistas que van a participar y que están ya troquelados, simplemente el espectador que quiera elegir su voto, pues troquea el personaje que más le guste y lo introduce en el buzón. Así de fácil. Pero sé que va a haber también un tercer ganador que va a ser elegido por las entidades colaboradoras con este Calleje Arte. Exacto, también no solo los espectadores, sino que también le damos la oportunidad a esas empresas que han confiado en nosotros, que han apostado desde el principio, que es difícil en estos momentos, pero que han apostado desde el principio por darle esa oportunidad de que también puedan colaborar en este Calleje Arte. Marta, y Calleje Arte, además de ser un evento en el que te lo puedes pasar estupendamente bien, viendo a todos los artistas, es pionero en el micromecenazgo. ¿Qué es esto? Explícanoslo, Marta. Sí, así es. Mira, en Navarra, en mayo, se publicó la ley de mecenazgo, que es pionera en España, y entra en vigor en octubre. Entonces, lo que se trata es de fomentar la inversión privada en los artistas, en la cultura, el cambiar el chip que tenemos de que solo el sector público tiene que encargarse de fomentar la cultura, sino que sean también las empresas privadas las que con su capital fometen la cultura y eso le suponga a la empresa también unos beneficios fiscales, por supuesto. ¿Se tiene pensado hacer una edición en el 2015? Sí, por supuesto. Esperemos que si marcha igual de bien que el año pasado, no habrá duda que seguiremos, sí, así es. Vamos a desgranar, si os parece un poco, bueno, pues la programación, para que todos sepamos qué artistas se van a dar allí. Cita, Jesús, ¿te parece que empecemos hablando del viernes? Cuéntanos, ¿quién va a estar el viernes? Pues el viernes, mira, tenemos artistas que vienen de Galicia, de Cantabria, de Zaragoza, de Barcelona, de Alicante, de Huelva y de Madrid y de Toledo, o sea, artistas de todo tipo. El viernes sí que tenemos unos cuantos artistas que van a estar, va a haber magia, va a haber danza, va a haber circo también y luego ya el sábado tendremos, pues más o menos, es que están más o menos repartidos para que el viernes y el sábado estén más o menos las mismas artistas, las mismas artistas no, las mismas disciplinas artistas. Modalidades. ¿Y cuál es la que más éxito tiene? Bueno, pues basados ya en, como tenéis la experiencia del año pasado, ¿cuál es la disciplina artística que más les gusta a la gente? ¿Cuál es la que más os gusta a vosotros? Si os queréis mojar, Marta, Jesús. Bueno, yo si me tengo que mojar yo, yo particularmente os diría que a mí la magia me tiene asombrado y este año además va a venir un chico que es de Alicante, un chico muy joven, no llega a los 18 años y nos ha sorprendido mucho porque hace magia con dispositivos electrónicos. Entonces de repente te saca del iPhone pues un trozo de carta y lo introduce otra vez y las multiplica, en fin, una auténtica pasada. ¿Y en tu caso qué es lo que...? Pues yo soy más de payaso, sí, así como el año pasado gano un artista que era payaso, a mí el tema payaso que es como el tradicional, artísticamente hablando, a mí me gusta mucho, Sí, apuesto por los payasos. ¿Es para todos los públicos? Bueno, pues esto de Callejearte, ¿pueden ir niños y pueden estar entretenidos? O sea, puede ir toda la familia a verlo. Sí, por supuesto, de hecho en el festival intentamos también pues que los niños se impliquen, los niños del pueblo se impliquen en el festival porque ellos mismos han sido los que han creado, por ejemplo, y han pintado los buzones en los que se echan los votos, han decorado los trofeos que entregamos a los ganadores del festival y la verdad es que va muy enfocado, es para todos los públicos, pero para los niños sobre todo, desde luego. Y estas, bueno, pues iniciativas sin duda tienen que tener más cabida en toda Navarra, porque si os ocurrió preparar esto de Callejearte, ¿qué fue lo que se hizo? Se encendiera la bombilla y dijisteis, hay que hacer esto porque hay que sacar, bueno, pues el arte y la cultura a la calle y los artistas también tienen que tener hueco por la calle, ¿qué fue lo que...? Esto vino de mano de la fundadora, que es Ana Sánchez, y que se le ocurrió, ella estuvo un tiempo viviendo y trabajando en Italia, y en Italia se observó que había mucha cultura de las artes escénicas en la calle y además de una tradición muy longeva, entonces lo que se fomentó es, ¿por qué no traslado esto a mi país y lo adapto a la sociedad española? Y eso fue lo que se hizo, se lo propuso con una serie de, creando con siete amistades, siete departamentos, y bueno, cada uno nos vamos encargando de cada parte, por ejemplo, Marta se encarga del departamento jurídico, yo por ejemplo, del de comunicación, otros de administración, y así vamos organizando todo esto. Completándonos. Marta, ¿cuántos meses de trabajo lleva el preparar todo el programa de Callejearte? Es que es el año continuo, en los últimos meses siempre hay más trabajo y siempre tienes que concretar más todo, pero es el año entero, porque el año pasó desde que terminamos el festival y ya estábamos preparando y organizándonos para el año que viene, así que esto es un trabajo continuo de todo el año. Bueno, pues supongo que según acabe ya el sábado por la noche, con esa gala final que habrá el sábado por la noche allí en Azagra, ya empezaréis a preparar el Callejearte del año que viene, ¿verdad? Sí, así es, así es. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Marta, Jesús, que salga todo bien. Gracias. Y recordamos a la gente este viernes y este sábado en Azagra, Callejearte. Muy bien, muchas gracias. Gracias.